hola a todos y bienvenidos aquí estamos en un nuevo capítulo de material y 4 y bueno aquí está procesando un poco de ores vamos a ver esto voy a ponerlo otra vez aquí para que se vaya procesando perfecto muy bien lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos en la primera alloy que es el majin este vale entonces tenemos que hacer esto por aquí conseguir thinker saloy perfecto no sé si alguna que sea con bronce damascos vale perfecto no entonces tenemos que hacernos el majin y el majin si no recuerdo mal es esto con esto esto es damascos y como se hacía el ajmallin ajmallin mmm como se escribe ajmallin vale ajmallin y gold y hierro vale muy bien pues hierro 25 vamos a conseguir 10 por ejemplo vale esto por ahí y tenía 5 de oro gold no tengo más vale pues esto aquí voy a pulverizar este oro 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 vale entonces esto y esto son 10 de ajmallin vale y esto lo puedo procesar aquí si vale vale perfecto 10 de ajmallin perfecto ajma ajmallin si ajmallin ajmallin vale perfecto también necesito este que es eso y esto y son 40 de damasco vale é empresas de procesar si perfecto entonces aquí tenemos una misión nueva ajmallin ajmallin a v vamos a ver lo que nos toca din excavator y lo siguiente 10 de damascus, vale, muy bien, pues a ver, 10 de damascus, 10, perfecto, clean reward, vale, y que mas, ferros e imbar, necesitamos ferrosare e imbaringot, podemos hacer imbar lo que no podemos hacer es el lore de ferros, hay que minearlo si o si, vale, he completado también parte de la quest de las patatas, he completado las patatas, pero no me queda ni mas fertilizante ni mas huesos, asi que nos toca esperar a que crezcan o bien conseguir huesos, vamos a ver si ha crecido algo, he iluminado mejor esta zona, asi que no deberían exponer aqui mas bichos, vale, de momento no ha crecido nada, ha crecido una, vale, para completar esa, simplemente tenemos que esperar un poco, o bien coger huesos y hacer fertilizante, porque fertilizante de este se hace con magnesio, fosforo y salpita y demas, vale, eso va a ser complicado, un creeper que aparece y desaparece, vale, muy bien, pues podemos hacer el chemical decomposer, chemical decomposer, que son laboratory blocks, que estamos rodeados de ellos, atomic ranking module, que se hace con damasco, pistones y un basic capacitor, que se hace con azmayan, y un chemical synthesizer, pistones y hierro, y esto se hace con otro basic capacitor, vale, vamos a coger esto, vamos a meterlo aqui, vale, y aqui voy a procesar mas thing, vale, entonces, chemical decomposer, vale, a ver, esto aqui, no, lo primero, esto, 1 y 2, por ejemplo, esto, no he cogido resto, enserio, y en la humain ya me lo he gastado todo, no, es que no lo he metido, vale, para conseguir resto, vamos a tener que traer otra vez, la inclusion chamber, aqui, vale, vale, entonces, voy a dejar esto aqui, esto aqui, damascus steel, vale, eso vamos a dejarlo de momento por ahi, eh, tambien esto, el gilurite, esto y esto, vale, el hierro no le tengo que procesarlo tambien, asi que vamos a ir al spac de lío, y a buscar la resto, aunque nos hemos dejado ya en, ahi 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 ahi, asi que, esta aqui, vamos a la sala roja, que esta va en el observatorio, ehm, al lado observatorio, Aquí Vale A ver, esa es la roja Vale, esto no lo hay más Es por el del todo tampoco Entonces Esto por aquí Vale, un montón de restos Torchas Vale 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 Entonces esto Tenía que explorarlo Para arriba y para abajo De esas cosas Seguro que hay más cosas De hecho, ahí abajo Directamente abajo Tiene que haber algo Mira, vale Bacon Bacon Tenemos bacon Vale Esto Pijaron Miramos Para la espada Perfecto Papel Vale 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 Hay un montón de bichos En la zona que ya miramos Vale Deberíamos mirar por arriba también Hay algo más Bueno, hay más cosas ahí Pero tengo que Fancy Reston Block Esto no sé si se puede volver a convertirlo en reston Creo que no 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 Esto es de Del Tinkers Vale Entonces Vamos a comenzar Para tratar Vale Perfecto Y tenemos Esto Vale Muy bien Esto por aquí El bacon Por ahí También lo tenemos Eso Ahí Vale Voy a ponerle Aquí Esto A mi espada Vale A ver si tiene Autorepair Vale Vale Chemical Decomposer Nos faltan Cuatro pistones Uno Dos Tres Cuatro Vale Y Nos falta Esto Y esto Ocho pistones Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Bloque de hierro Chemical Decomposer Y esto Es otra Quest Aquí Está Vale Están En el Y Cerro Y El Warpag Vale Un Estable Ingot Toma Muy buena Un Estable Ingot Perfecto Eh Como va Esto Perfecto Ya he acabado Vamos a meter Aquí El Hierro Muy Bien Eh Necesitamos El Synthetizer Que es Otro Basic Por Ahí Vale Esto Por Aquí Y Esto Ocho Pistones Más No Tengo Resto Resto Dense Resto Vale Así que Tengo Resto Vamos a parar Este Momento Vale Aquí tenemos Ferrorus Que sale De procesar El Hierro Vale Ya están Todas Vacías En serio Vale Vale No se si esto Es lo mejor Voy a parar Y Voy a Reprocesarlo Aquí Vale Eso que voy a Procesando Ahí Y luego Meter otra vez La resto Vale Entonces Esto Por aquí Y ¿Cuántos Pistones Necesitaba? Ocho Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Falta Coberstone Doble Compresa Gravel Gravel En serio Falta Coberstone Vale Pues Tengo que Volver A poner El Mundo De Mina Así Que Esto Aquí Minos Delante Aquí Está Vamos A Espacial Lio Cambiamos Por El Mundo De Mina Aquí Esto Para Adentro Esto Aquí Esto Ahí Y Nos Vamos A Respiratorio Vamos A Coger Algo De Custom Vale Aquí Mismo Vale Necesitamos Necesitamos Un stack De Yellow Eurite También Que Sería Bueno Ir Cogiéndolo De Y Deberíamos De De Mujer Nuestras maquinas Abajo Del reactor Porque Las Las Lo Estas que nos Donde En Principio Ya se Han Agotado Así Que Sería buena idea Moverse Abajo El reactor O Bien Enchufar El Tesseractoria Porque Está Enchufado Abajo En El ME Podemos Enchufarlo Un poco Más Arriba Y Moverlo Todo Así Estaría Todo Un Observatorio Y Moverlo Todo Para El Reactor Entonces Porque El problema Del reactor Es que No Tenemos ME Allí Vale Esto Por Aquí Yo Creo Que Con Esta Cobblestone Ya me Valdría Vale Vale Y Cuántos Pistones Tenía Siete Me Falta Uno No Por Aquí Ocho Pistones Esto Esto Vale Chemical Synthetizer Y Chemical Synthetizer Nos Tengo Leach Leach Están Están Leach Y Leach Están Que Hay Nada Tiene un simbolo De Nuclear No sé Para qué Vale Eso Perfecto Reston No está costando 4 cada uno Y a 6 Mejor Vale Bueno, debemos empezar a procesar cobblestone Para sacar cosas de El minechain Rápido, pero no tenemos cobblestone tampoco Así que, vale Entonces Misiones, vamos a ver Que más misiones podemos hacer rapidísimo Sacarosa Vale, esto tenemos que hacer Tenemos que hacer azúcar Para coger sacarosa Un microscópico Un microscopio Microscopio y chemisional ¿Qué hago? Microscopio Chemisional Este jornal Vale, esto vamos a hacerlo El libro Sí, había cogido Ah, no lo había cogido Estaba Tengo Sí Vale Pues vamos al espatialio Un momento Que nos habíamos dejado algo Justo en la entrada Aquí Aquí Esto Al 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 Vale Vale Y aquí abajo Justo aquí abajo Aquí Papel Vale Muy bien Vale, pues como ya podemos hacer eso Esto Ah, que son stacks de papel Y esto se puede deshacer No ¿Y qué se hace con esto? View to materials Se puede descomponer Vale, pues necesito sugar cane Sugar cane Vale Y Esto aquí Espera, porque aquí en la zona verde Tenemos que ir librándonos ya de cosas A ver, esto En la zona verde había tierra chula Así que Vale Esto por aquí Así tenemos más madera Vale 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 Puedo llevarnos también esto O no O no Vale Esto aquí Vale Vale Eso sí Y esto nos lo llevamos Vale 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 Y esto nos lo llevamos Vale 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 En la zona roja había algo interesante Ademas del cofre Esto que es Skystoneblocking No creo que me dejé picarle No 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 Bueno Debería ponerle Repair Autorrepair a mi pico de oxidiana Que sería una buena idea Que sería una buena idea A ver Un momentito Eh Picaxi Esto No Así Dierna Autorrepair Vale Vale Muy bien Y Esto que hemos cogido Vamos a ponerlo Aquí Vale Sugarcane Vale Eso por ahí Vale Vale Entonces El microscopio ¿Cómo se hacía? Microscopio Microscopio Lens Necesitamos Esto Necesitamos Sal A ver Esto aquí Aquí 63 Esto ahí Vale Esto vamos a meterlo Por ahí Vale Esto también Por adentro Esto nos vendrá bien Ahora cuando empecemos A hacer cosas Vale El hierro Podemos ir procesándolo Vale Mira Tenemos aquí Un montón de resto Perfecto Vale Y aquí tenemos Las Vale Entonces Ahora sí Podemos hacer Dos lentes Una Vuelta Más Dos lentes Y Esto Vale A ver A ver Si esto va procesando Más rápido Perfecto Como era Falta uno Vale Esto aquí Vale Vale Entonces esto Con esto Y tenemos El microscopio Uno De Glass Plain Damos 6 Vale Suficiente Eso Así Esto aquí Esto aquí Y hierro Y tenemos El microscopio Vale Y necesitamos Crecer Glass Over Kings Si No pueden Crecer Con Bomb Ni nada Así que Nos toca Esperar Un rato Vale ¿Cómo va Esto? Perfecto Más resto Zinnabar Muy bien Esto Ahí Voy a procesar Unos hierro Por ahí Perfecto Esto aquí Vale Y ¿Qué más podemos Hacer? Fission Reactor Tenemos que Hacer Helio Fission Reactor Pyclenium Vale ¿Cómo se Hacía Esto? Helio Skystone Puede Dar Helio Vale Vamos a hacer Una cosa Hay que escoger Aquí Unas tuberías De Energía Coger Un poco De Skystone Por aquí E irnos Al reactor A ver Spatialio Vm En reactor Vale Aquí Y Por aquí Creo que Tenía un enchufe Sí Tenía un enchufe Vale Esto aquí Nos enchufamos Directamente Al reactor Y esto Por aquí Vale Entonces Chemical Decomposer Chemical Aquí Vale Tenemos Esto ahí Y Helio Aquí está Vale Entonces Helio Y nos dan Clorine Litium Y Berilium Y nos Reward Bag Perfecto Vale Reward Bag ¡Hala! Que buena Recompensa Vale Y la otra Era de Conseguir Pixlenium ¿Cómo se hace eso? Pixlenium No sale Que bien Necesitamos Hacernos El libro De las reacciones Titania Neon Hierro Argon Radon Radon No Random Radon Magnesio Y zinc Vale Podemos llevarnos Algunos Para que siga Produciendo Sí Deberíamos Meterle Un cofre Así que Vamos a irnos Allá Al reservatorio Vamos a poner Nuestros Estorajes Perfecto Perfecto Y Estamos a meterlo Aquí mismo Venga Por ahí Vale ¿Cómo va la sugar Que ya no han crecido? Vale Necesitamos sugar Kings Para la sacarosa Necesitamos sugar Kings Para el microscopio Bueno Para el Eso Necesitamos Esto Que deberíamos Encontrar La lana En la mina Pero todavía No lo hemos Encontrado Y conseguimos Certus En la mina También Vale Podemos Hacer No Esa tampoco Podemos Hacerla Tenemos Que la Lamina Y El Y El Tampoco Podemos Hacerlo Así Que Nos Queda Ir A la Mina Nos Queda Ir A la Mina Así 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 Que Biosfera Minero Debla Y Vamos A despate Alío Y Yo Creo Que Vamos A dejar El Capilla Por Aquí Ir A la Mina Intentare Minear Más Yelorium Para Hacer La Misión Yelorium Vamos A quitar Esto A poner Esto E Intentaremos Conseguir El Certo Squared Observatorio Lo que Podría Hacer Era Ir Haciendo También Esto Dejarlo Aquí Había Una Misión De Hacer Lava ¿No? Si El Magma Crucible El Magma Crucible Podemos Hacerlo Ya ¿No? Magma Magma Crucible Machina Frame Armalion En Glass 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 Vale ¿Qué pasa Aquí? Ah Que Tiene Que Ser Sandy Glass Vale Vale Sobre Ahí Glass Necesito Cuatro Con cuatro De momento Voy Que Tiro Eso Por Ahí ¿Qué más Necesito? Restor De Ten Coil Y Capacitors Vale Yo creo Que Podemos Hacerlo Para Acabar El Cap Y Que Es Otra Misión Más Vale Y Ya Entre Este Cap Y El Siguiente Me Ir A La Mina Y Buscaré Un Poco Más De Gellorium Que Tengo que Conseguir 64 No Sé Cuánto Tendremos Ahora Entonces Esto Por Aquí Eso Por Ahí Esto Por Aquí Gold No Tengo Nada de Oro En serio Vale Vale Pues Tengo que Conseguir Oro También Para Hacer Esta Misión Así Que Nada Dejamos El Cami Por Aquí Espero Que Que Os Ha gustado El Capítulo Sabéis Comentar Me gusta Favorito Así Nos Vemos En El Próximo Capítulo Hasta Luego Adiós